Fíjate que, sí, Juan Carlos, gracias a Dios, pues, no se llevaron un material que el ingeniero que está por hacer el proyecto de energía aquí en la colonia, pues, me pidió a mí junto con el presidente patronato que le diera dónde guardar los materiales que él utiliza. Y, gracias a Dios, no se lo llevaron, no pudieron sacar lo que eran los tubos y un cemento, pues, solo lo arrastraron, no se lo llevaron. Lo que sí duele, Juan Carlos, que es indignante que uno, pues, hacer sus cosas que tanto les cuesta y que otro solo venga a hacer, pues, maldades a lo que uno ha construido. ¿Hicieron daño totalmente materiales a tu vivienda? ¿Han quebrado la celosía? Sí, fíjate que tenía tapado por allá con cartones porque el sol le pega bastante a lo que son las puertas. Al no poder abrir por allá, le pegaron patadas, le quitaron los cartones. Al no ver ellos que se podían meter por allá, pues, tomaron la decisión de quebrarme lo que es el ventanal. Y, no, pues, como te digo nuevamente, lo vuelvo a repetir, no, ellos, lo que sí digo yo que se querían llevar eran los tubos del ingeniero que está por hacer el proyecto de energía. ¿La policía vería por la ausencia? Pues, sí, porque es lastimoso, pues, aquí en el pueblo donde todos nos conocemos, todos, pues, hemos convivido aquí en nuestro municipio, un municipio sano, pues, en estos últimos tiempos se ha vuelto sano. Bueno, ha vuelto, Juan Carlos, ha vuelto lo que es la picardía. Digo picardía porque es una picardía venir y hacer daño a propiedad privada, pues, y la policía, pues, no sé, no toma cartas en el asunto. En las fuerzas vivas del municipio no entiendo por qué no han tomado esto como algo para dar, pues, detención a estos tipos porque no solo a mí me han hecho daño, se han metido a varias casas. Tengo conocimiento que se han metido donde otras casas por ahí, pero no quiero mencionar el nombre porque no me gustan las polémicas públicas. O sea, yo lo que sí te digo, Juan Carlos, que sí estoy dolido porque son cosas que uno con tanto sacrificio logra hacerlas, pues. La patrulla no existe en el pueblo, la han sacado del pueblo. No hay, no hay. Si tú ves, Juan Carlos, estamos sin patrulla, aquí no pueden andar, no, pueden andar los cristianos haciendo fechorías y aquí brilla por su ausencia la patrulla. Los elementos, pues, están, pues, no sé, ellos cómo patrullan ahorita, pero sí es necesario más elementos policiales dentro de nuestro municipio. Es necesario una patrulla más para que pongan orden en este municipio porque de repente puede hacer que se den otros casos y eso es lo que no queremos porque todos somos hermanos dentro del municipio. Según las denuncias que han hecho el noticiero, se han robado gallinas, se han introducido las viviendas a sacar dinero, se han llevado materiales, hoy se quería meter acá contigo. Sí, Juan Carlos, eso es lo que tengo entendido que en todas las, no solo aquí, sino que en todo el municipio, yo le hago un llamado, como te digo nuevamente, he dicho sea de paso, ya te lo mencioné, le hago un llamado a las autoridades competentes, que pongan de su parte, pongan de su parte porque Jocón ha sido un municipio muy sano en estos últimos tiempos y no queremos que entrara la violencia ni queremos confrontarnos unos a los otros porque somos de paz, porque somos de paz, pues Jocón es un municipio de paz y gracias Juan Carlos, yo te agradezco a ti Juan Carlos por haber venido porque sos el noticiero del pueblo a veces, pues, quisiéramos llamarte, pero carecemos un poquito por internet, pero fuiste el primero, pues, en venir a ver, fuiste el primero, el vanguard, para venir a ver lo que es, que me ha pasado que son cosas, pues, que como te digo, no son de aplaudir porque duele, duele, son cosas que uno las hace con tantos sacrificios y que otro tipo solo venga a molestar, pues, de esta manera. Un algo más para el noticiero del pueblo, también hoy estamos en Estéreo Jocón, en la 106.9, verdad, que también, pues, aquí se puede hacer cualquier tipo de denuncia. No, pues, decirle al pueblo que hay que cuidar sus hogares, ya que la ley vía por su ausencia, hay que cuidar nuestros hogares y, más que todo, pues, ahí está tu canal, está tu radio, que son los ejes, pues, de nuestro municipio donde podemos denunciar y que sean ustedes los primeros en llevar la noticia, pues, a aquellas personas que tal vez en nuestro pueblo no miran ellos qué es lo que pasa y, como te digo, Juan Carlos, gracias, gracias a ti por haber venido, por ser el primero en venir a apoyarme, pues, más que todo en esto porque ya no se aguanta la gente, ya no se aguantan estas picardías, estos pícaros, pues, se les puede llamar pícaros porque lo que me han hecho es una barbaridad.